realmente que estamos en el capítulo 5-3 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay que malas por el otro lado! ¡Gracias! 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 ¡Activate the elevator for me! ¡Hold on! ¡I'll check things out! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Casi lo logras! ¡Pero ella no está en ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Stop this, Jill, answer me We have to get that device off a chest It's me, Chris Don't you recognize me? We have to get that device off a chest Come on, snap out of it Now, hold it down You need to be careful Take it Roger You do it Don't do this, Jill We have to get that device off a chest I don't want to hurt you Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me I'm coming It's me, Chris Don't you recognize me? We have to get that device off a chest Come on, snap out of it Come on, snap out of it Don't do this, Jill I don't want to hurt you Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me We have to get that device off a chest We have to get that device off a chest It's me, Chris Don't you recognize me? Come on, snap out of it Don't do this, Jill No, no quiero hurtarte. ¿Estás bien? Jill, ¿qué estás haciendo? Stop this. Jill, responde. Jill, Jill, ¿estás bien? Chris, Chris, lo siento mucho. No te preocupes. Tú debes de ser Sheva. Sí. No podía controlarme por mí misma. Y no estaba consciente de lo que hacía. No hay lío. Gracias. Escucha, Chris. Tienen que detener a Wesker. No te has recuperado. No te preocupes. Lo importante es detener a Wesker. Si él logra expandir la piedra 2.0, será el fin del mundo y morirán muchas personas inocentes. Sí, pero... Estoy bien. Tienes que detenerlo. Chris, eres el único que puede darle lo suyo. ¿Por qué no dices nada? De acuerdo. De acuerdo. Cuídalo. Son la única esperanza. Chris, ahí está. Le voy a dar pa' que tosa y repete. Ahí lo dejamos. 5-3. 2-4. 2-4. 5-4. 2-4. ¿Valean? Gracias por ver el video